Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta santa Eucaristía. Encontramos hoy en el Evangelio a Jesús que se compadece de la gente. ¿Cuánta compasión sentimos nosotros cuando vemos a un hermano necesitado? Queremos ayudarle y no tenemos las posibilidades de hacerlo. ¿Cuánto más se preocupa el Señor de quienes hoy necesitan? Por eso cada uno de nosotros tiene este tiempo del Adviento propicio para compadecerse de los que necesitan, de los que sufren, de los que hoy pasan cualquier necesidad. Quiero invitarte, querido hermano, a que primero te llenes más de Dios, busques más del Señor. Cada vez que tú asistes a la Eucaristía, vives la Eucaristía, es para luego donarse a los demás. Te invito hermano y hermana a vivir esta Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Ofrezcamos esta santa Eucaristía por aquellos que trabajan, por que muchos alcancen misericordia. Especialmente encomendemos a todos aquellos que prestan la caridad sin reservas, por aquellos que llevan la labor social, las instituciones eclesiásticas de ayuda humanitaria. Y pidamos al Señor para que lo más importante de promover en los necesitados sea la dignidad humana. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos por reconocer nuestros pecados y pedir perdón al Señor de todos ellos. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor El Santo de Israel Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén No tendrás que llorar Se apiadará de ti al oír tu gemido Apenas te oiga, te responderá Aunque el Señor te diera el plan de la angustia Y el agua de la opresión Ya no se esconderá tu Maestro Si te desvías a la derecha o a la izquierda Tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice Este es el camino, camina por él Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo Y el grano cosechado en el campo Será abundante y suculento Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas Los bueyes y asnos que trabajan en el campo Comerán forraje fermentado Aventado con pala y con rastrillo En toda alta montaña En toda colina elevada Habrá canales y cauces de agua El día de la gran matanza Cuando caigan las torres La luz de la luna será como la luz del sol Y la luz del sol será siete veces mayor Como la luz de siete días Cuando el Señor vende la herida de su pueblo Y cure las llagas de sus golpes Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichosos los que esperan en el Señor Dichosos los que esperan en el Señor Alaben al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Dichosos los que esperan en el Señor Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una la llama por su nombre Dichosos los que esperan en el Señor Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Dichosos los que esperan en el Señor Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes Tanto Jesús, ven, ven El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús recorría Todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Proclamando el Evangelio del Reino Y curando toda enfermedad y toda dolencia Al ver a las muchedumbres Se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dice a sus discípulos La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues al dueño de la miez Que mande trabajadores a su miez Llamó a sus doce discípulos Y les dio autoridad para expulsar Espíritus inmundos Y curar toda enfermedad y toda dolencia A estos doce Los envió Jesús con estas instrucciones Vayan a las ovejas descarriadas de Israel Vayan y proclamen Que ha llegado el Reino de los Cielos Curen enfermos Resuciten muertos Limpien leprosos Arrojen demonios Gratis han recibido Den gratis Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Espíritu Santo Ven a nuestro corazón En este tiempo de Adviento Y ayúdanos a reconocer Todo aquello que necesitamos Transformar para dar mayor cabida a Dios En nuestro corazón Sana las heridas De nuestro interior Y enséñanos a ser más compasivos Y solidarios Con quienes nos rodean Amén Bien, mis queridos hermanos Muchos de nosotros En el camino de la vida Experimentamos La compasión Cuando vemos las crueles realidades Que viven muchas personas De alguna manera Quisiéramos responder a esas situaciones Para aliviar Aunque sea un poco El dolor Que contemplamos Y muchas veces Pues Preferimos pasar De largo Porque No tenemos nada que dar Y parece ser Que bastara solamente Con tener compasión Con tener lástima Y con eso Al menos sentir algo En el corazón Y no pasar Como que Si nada pasara De modo que Hoy la actitud Hoy vemos en el evangelio A Jesús Que tiene Una actitud Particular Compasiva Por Los pobres Los necesitados La gente que anda buscando A Jesús Y el evangelio Y el evangelio dice Que se compadeció De ellos Entonces Compasión No es otra cosa Que misericordia Amor Por los demás Entonces Ante esa Actitud De Jesús Pues Envía A los doce Va enviando A discípulos Para que Lo que han recibido Lo puedan dar A los demás Para que puedan Tener compasión Con los demás Hay mucha gente Que No ayuda Porque dice No tener nada Y en cierto sentido Pues si Pueden haber Esa Debilidad O esa falta De no tener Lo que quisiera Darle a los demás A los más pobres A los más necesitados Y hay algo que Llama mucho la atención En los discípulos Porque lo primero Que el Señor Le dio a los discípulos No fue riquezas No fue solamente comida No fue solamente No les dio Dobles sandalias Doble túnica Para que la llevaran En el camino Por si acaso Lo primero Que le dio Jesús A los discípulos Es el reino de Dios Es el amor A las cosas de Dios En pocas palabras Le dio Al mismo Se dio a el mismo Cristo se donó A ellos Y el corazón Estaba impregnado De la gracia Y de la fuerza De Dios Por eso Cuando los discípulos Son enviados Para ellos No hay limitaciones Porque Jesús Aparte de que ya Él se ha donado Para ellos Lo que les ha dicho Jesús Es que No lleven nada Porque gratis Han recibido Den gratis Lo que han recibido Y que han recibido Los discípulos Han recibido Vuelvo y repito La gracia De Dios Entonces Queridos hermanos Si yo siento Que no tengo Nada para dar ¿Por qué Entonces no me lleno De Dios Para darlo A los demás? Eso es lo que hoy Nos muestra El evangelio Que nos demos Que demos Lo que recibimos Pero ¿Cómo recibimos Esa gracia de Dios Si no la buscamos? ¿Cómo podemos Dar algo Que no tenemos? Cuando Un hermano Necesita Algo material Y de repente Tenemos ese corazón Para dado ¿No? Para ayudarlos Decimos Mire Ahorita no lo tengo Pero te lo puedo dar Mañana Pase mañana Y le doy algo Esa es una actitud Valedera Para ayudar A los demás Pero no podemos Decir lo mismo Con Dios Mire Venga Venga de una semana Porque yo estoy Haciendo un retiro Y después del retiro Yo vengo Transformado Y le puedo dar Lo que ahora no tengo No podemos esperar Debemos llenarnos Cada día más De Dios Para darlo Así que Pues A veces Nosotros Miren ustedes Que Negamos Cosas tan simples Tan sencillas Pero valiosas Para los demás Como por ejemplo La fe Y es que No, yo no le hablo De Dios Porque eso no me toca A mí Eso le toca Al sacerdote Eso le toca A la monca Eso le toca A la señora Que todos los días Reza el rosario Ya en la iglesia Hermanos y hermanas Veamos en el evangelio Se compadecía De ellas Creo que Todos nosotros Podemos Compadecernos De los demás Y que estamos Dando a ellos Que les estamos Dando a esos hermanos Que necesitan De nosotros En el evangelio Vemos que Jesús Envía a los discípulos Los envió Y ese envío No los envió Sin nada Me refiero ¿Verdad? A lo que El Señor Les ha Instruido A como el Señor Los ha capacitado ¿No? Hermanos Discípulos Quizás Que no tenían Las capacidades Las cualidades Pero el Señor Se las dio El Señor Los capacitó Y luego Los envió Por eso Hermano Tú estás ahí En la misa Ahí Te estás capacitando Para ser enviado Cada vez Que rezamos Cada vez Que oramos El Señor Nos capacita El Señor Nos envía Para que enseñemos Lo que Él Nos ha dado Lo que Él Nos ha enseñado Entonces ¿Cómo nos estamos Compadeciendo De los demás? ¿Qué estamos Dándole a los demás? Si sentimos Que no tenemos Nada Fíjese Los discípulos Vuelvo y repito Dejaron todo ¿Y qué cosas Materiales tenían? Para cuando El Señor Los envió Simplemente Tenían Y contaban Con la gracia De Dios Y fue lo que Le dieron a los demás Por eso Llenémonos Nosotros De la gracia De Dios Este es un tiempo Muy bonito Muy especial Queridos hermanos Pero es especial Es bonito Para que nos Capacitemos Para que nos Llenemos más De Dios Y para que le demos Eso Eso que tenemos En el corazón Se lo demos A los demás Eso es lo que Quiere el Señor Que nosotros demos Sin duda alguna Lo demás Vendrá por añadidura Y que es lo que Viene por añadidura Ya vemos A los discípulos El Señor Que les dice No llevan No lleven Túnica No lleven Nada Vayan Con lo que les di La gracia De Dios Entonces Tenemos La gracia Vamos a llevarla Vamos a darla Vamos a compartirla Con los demás Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Oremos A Dios nuestro Padre Por toda la iglesia Pidamos al Señor Para que como iglesia Seamos Promotores De la dignidad humana Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por todos nuestros gobernantes Por los que dirigen Las naciones Para que las rijan Con justicia Y santidad Roguemos al Señor Pidamos Hoy al Señor Por los que hoy Tienen bienes materiales Para que sientan Compasión De los más pobres Y necesitados Roguemos al Señor Señor Jesús Maestro y vida Danos tu palabra Con ella Podemos llenarnos De tu gracia Para llevar La compasión A quien lo necesita Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y jóvenes Santos Señor Aumenta Mi fe Señor Danos La paz Señor Bendice A Venezuela Bendice Al mundo Al mundo entero Amén Que recibimos Que recibimos De tu generosidad Ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Oren Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Los dones Que te ofrecemos De los mismos bienes Que nos has dado Y concédenos Que la oración Que hacemos En esta vida temporal Se convierta En premio De redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien en su primera venida Asumiendo la humildad De nuestra carne Realizó el plan Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación perpetua Para que en su segunda venida En la majestad De su gloria Podamos finalmente Recibir los bienes Prometidos Que ahora En vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Bendito y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón De nuestros pecados Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Bendita sea La sangre de Cristo Derramada en la cruz Por nuestros pecados Sangre de Cristo Santificanos Sangre de Cristo Protégenos Sangre de Cristo Sálvanos Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Juan Alberto Su Obispo Auxiliar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Cristo El Señor Este con todos ustedes Nos damos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor no soy digno De que entes en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarden nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Les invito hermanos A repetir esta oración De comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué No lo puedo hacer en este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Y allí en silencio Damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos Y tenemos Damos gracias a Dios Por este nuevo tiempo Que nos ha permitido Vivir Comenzar Para liberarnos De lo que nos esclaviza Damos gracias a Dios Por esta Eucaristía En silencio Demos gracias 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 Decimos Gracias Señor Gracias Gracias María Gracias Y le cantamos a la vida Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Esperanza nuestra Asiento de la sabiduría Ruega por nosotros Sagrado corazón de Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sé la salvación Del alma mía San José Custodio del Señor Ruega por nosotros Beato José Gregorio Hernández Ruega por nosotros Oremos Te pedimos Señor Que nos aproveche La celebración De estos misterios Con los cuales Nos enseñas Mientras vivimos En medio de las cosas Pasajeras A descubrir el valor De los bienes eternos Y a poner en ellos Nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Con la alegría del Señor Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Oh María Madre mía Oh consuelo Del mortal Amparadme Y llevadme A la patria Celestial Amparadme Y llevadme A la patria Celestial Que Dios los bendiga Amparadme